¡Aplausos! Por ahí no para la conferencia de prensa Que venga a cubrir algo Bueno, tenía los insultos Entrar por Sánchez Moneda Yo quiero citar algunos míos Que le han hecho a usted Le han gritado a usted en la platea Movete que te va a mirar un perro Vamos, un clásico Cuatro, mientras ejecutamos lateral Correte que están jugando Un clásico Este me gusta mucho Cuatro, te putearía pero no sé quién sos Ese es el problema del jugador ignoto Que a lo mejor no tiene mucho nombre Lo querés putear pero no sé cómo se llamará este, claro Eber, por lo menos gambetea la heladera Eso te... El jugador que está un poco rollizo Lo recibe, ¿no? Tenés menos cierre que un jogging Menos sangre que morcilla de plástico Ludueña, cerrás menos que Pharmacity Eber, regalás más pelotas que Olé Con los cuponcitos Sí, con los cuponcitos Bueno, el último que anoté Tenés menos recorrido que el trencito de Puerto Madero Bueno, algunos de ellos Bueno, Eber, muchísimas gracias por haber venido Chau, Eber Ese es el partido que vamos organizando desde aquí Como dijo Eber, no en un estadio Porque es grande acá, en este estudio En este estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!